Ok, la primera la cortas diagonal para afuera, ya de aquí para adelante voy a juntar esta con la otra cortada y así sucesivamente, me voy a ir cortándolas, uniendo la cortada con la otra tu ya lo haces con más cuidado porque yo lo estoy haciendo medio turuleto pero así sucesivamente ahorita te vas a ver y ya cuando lo hagas se te va a hacer que es más fácil de lo que uno se creía si quieres parale un segundo o si puedes seguirme grabando mejor pero es así